El feriado judicial aplazó la promulgación de la ley que crea los tribunales ambientales hasta marzo próximo. La iniciativa fue aprobada a mediados de enero pasado por el Congreso y vendrá a completar la institucionalidad ambiental que nuestro país necesita. ¿Cómo va a funcionar? Actualmente es el servicio de evaluación ambiental que entrega o rechaza las calificaciones a los proyectos de desarrollo que estén planificados en una comuna, siendo la superintendencia la encargada de fiscalizar dicha resolución, pudiendo cobrar multas. Sin embargo, y debido a la ausencia de los tribunales, veía limitado su accionar. La entrada en vigencia o en plena acción con todas las facultades de la superintendencia de medio ambiente, que es uno de los organismos que forma parte de la institucionalidad ambiental, que hasta ahora, si bien es cierto, fue creada, ha estado trabajando en sistematización de información, trabajo más bien de gabinete. La idea es que una vez que asuma la superintendencia todas sus funciones, puedan empezar a hacer ya su trabajo en terreno directamente con las empresas y empezar a controlar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, que es la gran labor a la cual ellas tienen que darse una vez que estén funcionando los tribunales. En el contexto de la ley antigua y durante la transición, los juzgados de letras, la Ceremi de Medio Ambiente y la superintendencia se hacen cargo de las denuncias ambientales, pero próximamente ello cambiará. La idea es que a futuro y una vez que asuma sus atribuciones en la superintendencia, sean ellos los que acojan estas denuncias y las canalicen a través del tribunal correspondiente, que ya no van a ser los juzgados de letras, sino que van a ser los tribunales ambientales. En el caso de la Ceremi de Medio Ambiente, mantendrá su función que es desarrollar políticas públicas, algo que hasta ahora se estaba haciendo a media máquina porque estaba asumiendo funciones de la superintendencia. La gran gracia es que el funcionamiento de la superintendencia va a permitir que nosotros nos dediquemos en mayor porcentaje a esta actividad más bien de política pública y no tanto al diario que hacer respecto al control de las resoluciones, que es una labor que en el periodo de transición hemos tenido que asumir nosotros. La coordinación del Comité Operativo de Fiscalización hoy día la tiene la Ceremi. Sin embargo, una vez que asuma la superintendencia de Medio Ambiente van a asumirlo ellos también. Por lo tanto, nos va a permitir a nosotros desarrollar con más energía y con nuevos ímpetus las políticas y programas ambientales de la región. En el país se crearán tres tribunales que tendrán jurisdicción en las 15 regiones. Cada uno de ellos estará integrado por tres ministros. En el caso de la zona sur, el juzgado tendrá asiento en Valdivia y se concretará en el plazo de 12 meses desde la publicación de la norma interna.